¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todos? Estamos transmitiendo en vivo y en directo por el Facebook de Diario El Tribuno. Estamos en la puerta del balneario Carlos Samena. Te mostramos la larga fila que hay y estamos en esta oportunidad. Ahí vemos cómo es la entrada. Hay que sacar turno y estamos aquí con Julio Coria. Él es el director del balneario Carlos Samena. ¿Qué tal, Julio? Gracias por atenderme. No, gracias a ustedes por venir. Y bueno, no era de esperarse esta cantidad de gente que quiere venir a disfrutar de una tarde de pileta. Muchísima gente se dio cita acá a la pileta. ¿Cómo hay que hacer para ingresar? Y bueno, primeramente entrar a la página de la Municipalidad de Salta para hacer la reserva del turno correspondiente. Recordando que es un turno por persona a los efectos de respetar el aforo y la capacidad máxima. Una vez obtenido el turno, nosotros acá le hacemos un chequeo del mismo o con el print de pantalla verificamos si realmente el turno es ficticio. Después tienen el control del carnet de vacunación y el control, como podrá ver más adelante, el de la policía, de las pertenencias, el ingreso de bebidas alcohólicas y, por supuesto, también la prueba de alcoholemia. Bueno, vamos a ingresar un poquito, vamos a mostrarle a la gente cómo está el balneario Carlos Samena y uno de los más grandes del norte argentino. Así es, así es, así es. Como podrá ver, hoy, el primer día del año de pileta, digamos, se reabrió la temporada 2022. Así que bueno, tenemos una gran cantidad de gente que ha hecho su reserva. Estamos en este momento pasando por la cámara de desinfección y, como podrás observar, personal femenino, personal masculino, realizando el control de pertenencias a los efectos de que no puedan ingresar ningún tipo de bebida alcohólica o sustancias prohibidas, como así también el control de alcoholemia, ¿no? Si no, persona que dé positivo, inmediatamente es desalojada del predio. Bueno, acá estamos, esta es la parte de entrada. Nos estuviste explicando cómo es el protocolo. Se exige el carnet para la gente que está preguntando. Recordemos que está, desde el primero de enero, es obligatorio el pase sanitario. Sí, así es. Estamos exigiendo el carnet, el pase sanitario, en este caso para los mayores de 18 años las dos dosis, para los menores una dosis, ¿no? Quien así no se haya colocado alguna de las dosis, tenemos un puesto vacunatorio en el acceso al predio donde tranquilamente puede dirigirse a colocarse la misma, ¿no? Bueno, está completo para los que les falta vacunarse, saben, entradas de Bañario y Carlos Samena están los puestos de vacunación. Así es, como podrá ver, son las líneas, el circuito que tienen que seguir las personas para dirigirse a la burbuja donde van a permanecer y de ahí deben respetar la misma, el distanciamiento, no debe superar la capacidad de más de ocho personas, el sector, y como vos podrá ver, la gente se está comportando, está disfrutando de una tarde maravillosa. Bueno, ahí estamos ya en la parte más linda del Bañario, sin espera, ya la gente disfrutando a full. Recordemos que tienen los asadores, ¿cómo es para usar los asadores que hay acá en el predio? Bueno, está permitido el uso de los asadores, obviamente, con el distanciamiento correspondiente entre uno y el otro, y cada uno no debe superar las ocho personas. Así que para ello está la policía y personal de control interno del Bañario, realizando las verificaciones y que esto realmente se cumpla. Bueno, ahí vemos toda la gente contenta, cada uno en su burbuja, ¿no? Así es, así es, cada uno en su burbuja, como vos podrás observar, no hay personas prácticamente caminando en el Bañario, esto es, atento hasta que está prohibido el desplazamiento interno en el mismo, solamente pueden hacer el desplazamiento hacia los juegos infantiles y hacia los sanitarios, donde pueden ingresar ya dos personas por vez. Bueno, y acá ya podemos decir oficialmente que estalló el verano. Así es, así es, estalló el verano, algo que realmente veníamos extrañando desde hace bastante tiempo, digamos desde el inicio de pandemia y en lo que vamos desde la inauguración de la temporada, creemos que esta vez vamos a llegar con el aforo permitido completo. Bueno, y ahora cómo se disfruta, ¿no? Recordamos que este es un bañario legendario y uno de los más importantes del norte argentino por su tamaño y por su capacidad. Así es, vos lo dijiste, ¿no? Ese es el más importante, es el más buscado por la comunidad salteña, por el resto de las ciudades. Turistas han venido desde lejos para disfrutar de la tarde, han venido desde Tucumán, desde Córdoba, desde Jujuy, desde Catamarca. Así que, bueno, están hoy disfrutando la linda tarde. Y el bañario no solamente está ahora en verano, sino todo el año, gente de todo el país, vienen muchos motorhomes, gente de afuera, de otros países también, ¿no? Así es, en estos momentos ya tenemos gente, ¿no? De Suiza, de Alemania, de Brasil, en motorhomes, ¿no? Que es lo que está permitido para pernotar en el camping, ¿no? Y como vos bien lo dijiste, no solamente la pileta es por ahora, sino durante el resto del año el camping está abierto para los vehículos con autonomía propia. Bueno, ¿desde qué hora hasta qué hora está abierto el bañario? El bañario, lo que es bañario, está abierto de martes a viernes a partir de las 13 horas y hasta las 19. Los sábados, domingos y feriados, a partir de las 11 horas hasta las 19. Y para el turismo, está abierto a las 24 horas del día. Bueno, recién veíamos todo el control de la policía, también personal de la municipalidad, y también vemos muy controlados por los bañeros, ¿no? Podemos ir a ver hasta los controles. Así es, como vos podrás ver, están todos los guardavidas apostados en los respectivos mangrullos, que están posicionados estratégicamente. Esto es para preservar la seguridad de la gente que se encuentra en el interior de la pileta y desde allí donde se encuentran, tienen la visión más amplia para cuidar toda la superficie interna de la misma, ¿no? De la pileta. Bueno, y también hay móviles policiales que están circulando permanentemente por todo el predio, ¿no? Sí, así es. Tenemos personal de caballería, personal de la brigada de investigaciones, personal de infantería. Todo acaba de ingresar el móvil de infantería también para reforzar la seguridad. Este, como vos lo podrás ver, está en las adyacencias de, más que nada, del fondo del balneario. Así que la gente puede sentirse segura. Da ganas de tirarse, ¿no? Sí, la verdad que sí. Este, lamentablemente, nosotros los que estamos trabajando no lo podemos hacer. Primero, que disfrute el público, que disfrute la ciudadanía. Es la idea de nuestra intendente, que hizo un gran esfuerzo para que habilitar la temporada y que el público pueda disfrutar, ¿no? Como verás, todos en familia, disfrutando de una hermosa tarde. ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Sí, vinimos para año nuevo, creo. No, no vinimos. Una semana antes, en realidad. Y estaba recambiado, entonces por eso volvimos. Sí, la verdad que hermoso. ¿Se nota el cambio? Sí, se nota. La verdad que sí. El día que vinimos había pelotero. Estaba muy lindo, la verdad. Fue a unas semanas atrás donde hubo un festival y que seguramente va a haber en las próximas semanas. Sí, sí, no, la verdad que muy lindo, muy lindo. Por eso volvimos. Sí, hacía años que yo no venía. Bueno, justamente trabajamos arduamente junto con el municipio para brindarle este servicio que ustedes se merecen. Sí, no, la verdad que hermoso. Espectacular el trabajo que hicieron. Disfruten. Gracias. La gente contenta con el balneario y Carlos Samena, disfrutando, escapándose del calor. A ver, ahí nos arrimamos la señora. Así es, así es, como verás. Yo la verdad que ya hace más de 15 años que no venía, pero ahora veo una limpieza, una organización. Y la gente recibiendo desde la entrada, la guía, la seguridad, todo bárbaro. No existía el paredón este de atrás, así que imagínense hace cuántos años que no venía, pero todo muy lindo, muy lindo. Así que, bueno, se ve que la intendencia está aportando bastante acá. Me alegro muchísimo. ¿Cómo es su nombre? Lola Flores. Lola Flores, muchas gracias. Gracias, Lola, gracias, gracias. Bueno, acá una que está compartiendo la transmisión del diario del tribuno nos pregunta cómo saca turno. Les repetimos porque ya lo explicó, ¿no? Para sacar el turno entra a la página de la municipalidad de la ciudad de Salta, municipalidadsalta.gov.ar, ¿no es cierto? Va a la opción turnos online, ahí va a elegir balnearios. Después puede seleccionar cuál de los tres balnearios quiere permanecer y de ahí lo va guiando para que vaya llenando los datos respectivos, ¿no? Al último le pide confirmar la cita y esa cita le queda ya registrada en el correo respectivo. Donde puede imprimirla, hacer un print de pantalla, como el cliente o el contribuyente o al usuario mejor le parezca. Bueno, y ahí vamos a hablar con una de las guardavidas. Acá tenemos una de las guardavidas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo se está portando la gente? Bien, dentro de todo. ¿Tuvieron que hacer algún rescate? No, todavía no ninguno. Por lo que yo vi, ninguno. No sé si allá en el fondo capaz que hicieron alguno. ¿Cómo ve esta temporada aquí en el balneario, Carlos Samena? Está mucho mejor que la temporada pasada, porque estuvo muy vacía la anterior y se está empezando a llenar. Así es. Lo que sucede es que el año pasado el aforo era de 2.500 personas. Bueno, ahora el 50% de la capacidad de las personas estamos llegando a un aforo de 5.000 personas. Por eso, la temporada pasada no se podía observar gran concurrencia de usuarios. Por más que completemos, las dimensiones de la pileta es muy grande, teniendo en cuenta que la superficie es de 22.000 metros cuadrados. Bueno, y ahí vemos en el medio también de la pileta están los puestos de vigilancia. También son puestos que están internos de guardavidas, mangrullos les llamamos. Entonces, donde están apostados, como vos podrás ver, dos en cada uno, esto hace que desde ahí tengan una mejor visión y también un acercamiento más rápido ante alguna necesidad de algún usuario que esté requiriendo de auxilio del guardavidas dentro de la pileta. Bueno, excelente. Entonces la gente ya sabe, por internet saca turno y ya se viene a la entrada, le hacen el control y a disfrutar en su burbuja de este espléndido balneario que tiene Salta Capital, muy cerquita del centro. Estamos en la zona sur de la ciudad, pero muy cerca del centro. Así es, estamos a prácticamente 15 cuadras del centro, 5 minutos en vehículo. Así que no olviden, para venir, sacar el turno respectivo, contar con el hospitalitario. Para los mayores las dos dosis, para los menores aceptamos hasta una dosis. También no venir alcoholizado, porque si le da positivo la alcoholemia no puede ingresar, tampoco traer algún tipo de sustancia prohibida, ¿no? Y elementos contundentes, ¿no? Porque la policía actúa inmediatamente y procede al secuestro y al retiro de las personas. Excelente, Julio. Muchas gracias por recibirnos y por atendernos, ¿no? No, no, no. Gracias a ustedes por venir y por hacer que esta imagen y esta tarde que estamos pasando nosotros, los salteños, los turistas, los usuarios, se esté difundiendo por este prestigioso medio como lo es el diario El Tribuno. Así que gracias a ustedes por difundir esto. Bueno, 36 grados la sensación térmica. Les digo que está muy caliente aquí. Así que creo que nos vamos a dar una zambullida y vamos a seguir con más transmisión en vivo y en directo por el Facebook de diario El Tribuno. Gracias a todos y gracias nuevamente. No, no, gracias a ustedes, ¿no? Y por qué no, no, dejemos aunque sea 10 minutitos, micrófono, todos, el equipamiento y desde el otro lado yo creo que la editorial no va a tener algún inconveniente en que puedan ingresar a refrescarse. Gracias, un saludo para todos. Les deseamos un muy feliz año que recién comienza. Ya estamos en el segundo día de enero 2022. Esperamos y les deseamos los mejores deseos para todos los que comparten esta transmisión de diario El Tribuno día a día. Y bueno, nosotros lo hacemos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Recordá nuestra página web www.eltribuno.com. barra salta, también las redes sociales, nos encontrás como El Tribuno Salta. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima.